¿Ariman pibaba que le oye a vete pibango a tirirakari piñeiri? ¡Eiro te no pieri! Iroña meca hará elecciones ki parlamentarias. Terika piotakoyeteri candidato tatsiri. Irorika candidata tatsiri. Paitayan takantayetakiri. Hakeipoñasa no tatsiri. Jao ka yairiri kireki pinavendayetakari. Terika sankena takotakarika a esa ticarika mezzatatsi ne. Keme akemaskotapinintiri. Corrupción. Eiro pihokibentiri ezi. Eiro pixinetiri inkie kongreso ki. Pijatanchari pijoke ottime piyotakotere. Ari piñakero okanti transparencia peru. Ara pi celularte ki pinkiakerika Facebook ki. Terika Twitter ki. Piken kishiriero. Abirotake jokabendatsi ne.